Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy vamos a hacer la rutita de la plataforma de Gredos al Almanzón. Son unos 20 kilómetros, 6 horas y media, 7 de ruta. Hoy se ha levantado un muy buen día, pero con un poquito de viento. Así que nada, a ver qué tal hacemos. Mirad qué bonito el circo de Gredos. Ahí abajo se ve la laguna grande con mucho viento, como podéis ver. Y nada, impresionante las vistas. ¡Bah! Que da un gusto. Me merece la pena madrugar para esto. Y por ahí discurre el sendero. Ahí. Mira qué vistas desde la laguna grande del circo de Gredos. Estamos aquí en el fondo ya. Al lado de la laguna, y es precioso. Que está bastante más señalado. Si no llevas GPS, la verdad que puede ser que te desvíes. Incluso llevando, a veces el camino desaparece, otra vez desaparece otra vez, del otro lado. O sea, está un poco más señalizado, la verdad. Por eso es imprescindible llevar GPS y conocerse el terreno. Y saber moverse por estos entornos. Yo me estoy guiando por las apachetas, que son los montículos estos de piedra que pone la gente para guiarse. ¿Dónde está? Aquí en la cámara. Ahí. Entonces, pues, más o menos voy siguiendo. Y con el GPS, pues, sé que tengo que llegar aquí arriba. Que es el manzal. Así que bueno, vamos volviendo a ver cómo vamos subiendo y la rutita que tomamos. En este punto ya se acabó lo bueno. Pero empieza la aventura, que es mejor. Nada, hasta ahora, la verdad que tampoco ha sido muy complicado. A ver, es bastante desnivel y por el terreno tampoco ayuda demasiado. El único problema, el camino. O sea, el camino desaparece, aparece en otro lado. Es una locura. O sea, desde el refugio de Lola, vas a pasar un puente de madera, ¿vale? Y luego es intentar seguir el camino como buenamente pueda, siguiendo los montoncitos de piedras que se llaman apachetas. Y nada, pues, hasta aquí. Teniendo claro el destino final, pues, estabas haciendo un poquito tú el camino lo más fácil que puedas. Ahí está, el destino final. El almanzor con 2.590 metros, me parece. Bestial. Bestial. Aquí nos está esperando nuestro amigo. Aquí, se puede ver que está bajando. Es increíble como baja. Y estoy casi en la cima. Estoy por casi la última subida. Y he subido ya todo esto. Las vistas son impresionantes. Se ha sufrido mucho esta subida. Se ha sufrido muchísimo. Pero, guau. Ya verás las vistas ahora. Salud, amiguito. A ver si se le ve. Por ahí se le tiene que ver. ¡Hola, hola! ir subiendo poco a poco darse la vuelta y encontrarse esto Increíble 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 Bueno, pues ya estoy casi en la cima me falta este último repechito donde hay gente, lo que pasa es que hay gente y pues hombre prefiero estaréis solo disfrutando entonces pues bueno os cuento, hemos por aquí quedado mal y aquí es más vale esto es una locura os dejaré algún clip de subiendo y tal que aquí hay un paso bastante complicado con bastante a ver tipo es que merece la pena mirar las vistas que hay es que es impresionante es impresionante y nada, acabo de ver que ahí se distingue la laguna muestra es el circo de Gredos ahí se ve el refugio Lola esa casita que hay al lado de la laguna que es la laguna grande de Gredos y luego hay un caminito, no sé si se apreciará en cámara que es el que hemos cogido desde el aparcamiento ahí pi 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 cada vez hay como dos pequeñas bueno, de aquí son laderas pero esa es una buena costecita eh, la que me toca subir luego pero después de comer eso sí que aquí voy a ponerme la chaqueta, el cortavientos que hace un poquito de frío y bueno, por ahí vamos a ir luego muy muy recomendable todavía no he llegado a la cima o sea, es es bastante técnica a ver, llegar a la laguna es muy fácil el problema es a partir de la laguna vamos a través de una canal y subiendo subiendo y se empieza a coger altura y joder, es que estamos a 2.600 metros 2.591 me parece es una locura es una locura es una locura muy muy recomendable pero claro si sabéis transitar por estos terrenos ahora os enseño las vistas desde arriba del todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! saludar bueno, pues desde la cima del almanzor que la tengo justo aquí ahí nos despedimos y nos vemos en un próximo vídeo y no olvides que ahora queda toda la bajada a ver que tal se me da nada chicos, muchas gracias por seguirme y acompañarme en esta ruta nos vemos en la siguiente un saludo, hasta luego